Se une aquí a la mesa de trabajo, Julio Chilin, quien es autor, politólogo. Julio, bienvenido, ¿cómo estás? Encantado, Jorge, de estar contigo y muy bien, gracias a Dios. Julio, también está aquí en vivo y en directo Frank Polo, que me acompaña en el programa de hoy. Saludos, Frank. Saludos, Julio. Un gusto estar acá contigo. No, el gusto es mío. Mira, hay noticias muy interesantes. Resulta que el presidente Donald Trump respondió en el día de ayer a, vamos a decir, que los esfuerzos de los demócratas para excluirlo de las elecciones primarias en el año 2024. Y Trump dice que la constitución de los Estados Unidos lo protege. Trump está enfrentando esfuerzos de varios estados para eliminar su nombre de las boletas por su participación, según dicen los liberales, lo cual no se ha podido probar. Ahora bien, lo que a mí me llama la atención es que están tratando de quitar a Trump de las primarias, pero los demócratas. ¿Qué pintan los demócratas metiéndose en las primarias republicanas? Y le han hecho exigencias incluso a gobernadores republicanos. Saquen a Trump de la boleta. ¿Cuál es tu reacción ante esto? Que no es nuevo, dicho sea de paso, pero bien amerita reflexión. Y la noticia está en que Trump se pronunció acerca de esto. Jorge y Frank, voy a tratar de hacer un speed talk, o sea, bien rápido, pero la noticia previa que mencionaste es nada más que quisiera ofrecer un granito de arena en aporte de ampliar la discusión. Tú dices la de China. Sí, sí, porque una de las metodologías preferidas usadas por China comunista en cuanto al sistema de educación en los Estados Unidos lo hacen a billete puro. En otras palabras, ellos pagan matrículas sumamente altas, compran libros, están inundando de dinero. Dinero que representa esa parte de la transferencia de riqueza que el occidente, principalmente los Estados Unidos, les cedió de la década de los 70 a China comunista. Entonces, por eso, porque uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo es posible que muchos de estos colegios, incluso conservadores, acepten esta relación? Bueno, porque los compran, los compran con donaciones, matrículas, y en efecto, incluso colegios tienen, como los estudiantes que muchas veces le dan crédito, si viven en el Estado por diferentes programas, en este caso lo cobran por todo lo alto a China. China lo paga porque sabe que eso les va a dar una influencia en las decisiones que toma el colegio, entre ellos los libros que van a condenar el comunismo chino, el formato y la postura que ese colegio va a tomar en cuanto a críticas potenciales que pudieran hacer contra el régimen chino, no lo hacen. O sea, que esto realmente es algo bien pensado y lamentablemente hecho posible por los Estados Unidos. Así que eso es parte de la gran tragedia que estamos viendo. Mira, Frank, perdón, Julio, es que Frank, Julio, Julio, Frank, se me cruzan los nombres. Los dos están presentes en este segmento. Tengo que hacer una pausa, mantente ahí, y cuando regresemos, entonces vamos a hablar ya de lleno con esta respuesta que dice Trump que la primera enmienda de la Constitución lo protege, que la Constitución de los Estados Unidos más bien lo protege. Al regreso. Amigos, las 5 con 13 minutos me acompaña por una parte aquí en los estudios en vivo y en directo Frank Polo. Los que vayan a Facebook, a nuestra transmisión de Facebook Live, pueden entonces ver no solamente audio, sino también audio e imagen de esta transmisión y me acompaña vía telefónica Julio Schilling. Julio, antes de irnos a la pausa, tu reacción ante esto que dice el presidente Trump de que lo protege la Constitución de los Estados Unidos, demócratas están pidiendo que Trump no aparezca en las boletas de las primarias, pero de las primarias republicanas. Aquí hay que tener esto bien en cuenta. ¿Qué piensas tú? Bueno, esto, Jorge y Frank, no es nada más que otro intento de, en efecto, interferir en las elecciones del 2024. Yo creo que queda claro que Donald Trump es la figura al cual los demócratas más le temen y todas las encuestas están dando esa realidad. Cuando estamos viendo figuras como estrategas demócratas, como James Carvel, por ejemplo, directamente diciendo que los demócratas han perdido la cabeza al dejarse de llevar por la ultra izquierda, es porque están viendo lo que está ocurriendo, donde, por ejemplo, la clase obrera está en estampida, apoyando a la figura de Donald Trump, que fue la razón por la cual ganó las elecciones en el 2016, y por la cual ha generado un apoyo en bastiones del Partido Demócrata, como los sindicatos, como estas personas que trabajan en forma manual. Entonces, pues claro, están tratando de interferir en el proceso, sacándolo de ahí, y están apelando a los otros candidatos del Partido Republicano para que se unan. Y mira, yo te quiero, tú sabes que nosotros hemos hablado, yo creo que he expresado, si no lo he dejado claro, en determinado momento, mi preferencia por el gobernador Randy Sánchez. Sin embargo, todo ha cambiado desde que han empezado estas guerras en los tribunales contra el presidente Trump, porque en efecto están interfiriendo en las elecciones. Pero estamos viendo una persecución política, que yo creo que todos los candidatos republicanos que piensan de manera conservadora, que tienen esa simetría de pensamiento con el presidente Trump, tienen que entender de que esto ya ha dejado de ser unas elecciones como otras, y básicamente estamos en una amenaza seria del sistema democrático estadounidense. Cuando tú dices, Julio, que todo ha cambiado, quiere decir que ya entonces cambiaste tu preferencia y que te inclinas más hacia el presidente Donald Trump? Correcto, correcto. Yo si estuviera asesorando al gobernador Randy Sánchez, que estoy seguro que llegará a ser presidente de los Estados Unidos en algún momento, en una unión para precisamente entender de que estamos, y diría lo mismo, si estuviéramos en la guerra civil y Lincoln también tuvo determinados oponentes, yo creo que hay momentos en que uno tiene que cerrar filas con la figura más probable de ganar por lo que está en juego. Y en este caso estamos viendo una persecución política. Hay presos políticos en los Estados Unidos, el Departamento de Justicia, el FBI, la CIA, están llevando a cabo una persecución política. En las Cortes se han convertido ya en un campo de guerra contra el presidente Trump, no porque se llama Donald Trump y tiene su pelo naranja, o rubio, o lo que sea, sino porque es el más probable de ganar y frenar esta ola del neomarxismo que les temen. Ya él fue una interrupción en ese proceso cuando ganó en el 2016, y ya lo que habrá ocurrido en el 2020, nunca lo sabemos de todo, por cierto, la validez de esas elecciones, pero el hecho es que estamos mirando el 2024 y ellos están tratando por todos los medios de sacarlo. Entonces yo creo que esto es el momento de unir filas, y hay candidatos que no lo van a hacer, como Chris Christie, Asha Hutchison y otros más, tal vez Nicky Jai tampoco, pero realmente la república estadounidense está en crisis y estamos viendo, esto no son elecciones normales porque hay una interferencia clara y eso debe ser un acto de apoyo. Por eso es que, por ejemplo, yo estoy a favor de que el presidente no vaya a los debates. Yo también estoy a favor de eso porque además tiene una ventaja que no le hace falta. Como estrategia, yo creo que sería un error ir a los debates porque le daría pasto a los que participan en el debate para que todos se unan en torno a atacarlo a él, que sería el caballo a derrotar, por decirlo así, en los debates. Al él no asistir, bueno, está haciendo que los participantes en el debate, pues la emprendan contra DeSantis o la emprendan contra Ramaswami y él se está entonces quitando esa agresión que obviamente tendrían los candidatos en contra de él. Volviendo al tema este de que los demócratas están insistiendo en que quiten a Trump de la boleta de las primarias, los demócratas quieren aplicarle a Trump la decimocuarta enmienda que dice que no puede participar en una elección a aquel que ha participado a su vez en una insurrección o rebelión o a cualquiera que la haya instigado. El punto está en que no se ha aprobado en corte y sería una injusticia el hacerlo que Trump instigó, participó en esto que pasó en el Capitolio el 6 de enero. Ningún juez serio yo creo que tomaría esto en cuestión, ¿no? en debate. Ahora bien, la noticia también viene porque el pasado viernes presentaron otra demanda como esta para que quiten a Trump de la boleta en las cortes de Colorado. De hecho, la jueza de distrito de Denver, Sarah Wallace, programó una audiencia para el 13 de octubre, a ver qué es lo que va a pasar, pero se han presentado estas iniciativas en Colorado, en California, en Georgia, en Florida, hasta en New Hampshire se ha presentado esta iniciativa para sacar a Trump de la boleta. Tengo que ir a la pausa comercial. Cuando regresemos hay una información muy interesante aquí que acaba de salir prácticamente que dice que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara va a votar mañana sobre si debe, si debe divulgar información financiera más confidencial sobre Hunter Biden. Amigos, estamos escuchando este tema musical que a mí me encanta de Zac Brown Band, uno de mis artistas country favoritos. Esta canción fue hecha después de la pandemia, de este encierro en el que nos metieron y se llama precisamente El Regreso de Come Back. Y regresamos aquí a este programa. Mucho que decir con este servidor. Agradezco a los Facebook videntes que han hecho comentarios. Wendy Hernández es una habitual, una Facebook vidente, porque no son radio oyentes, no son televidentes. ¿Qué son? Facebook videntes, porque están a través de Facebook. Norma López, también saludos. A Isabel Castellanos, también saludos, de verdad, por todos esos comentarios. Isabel ha escrito de manera prolífica. Edward Enríquez, también, de verdad, saludos. Bueno, son la gente que está haciendo comentarios a través de las redes sociales. Pronto estaremos en la página de lapoderosa.com para que sea otra alternativa en la cual ustedes puedan, puedan estar. Estamos ya en la página de lapoderosa.com. Ah, bueno, mira, me dicen que estamos en la página, o sea, que es otra alternativa para que ustedes puedan también, pues, estar ahí mirando este programa y escuchando también. Me acompaña, por una parte aquí en los estudios, Fran Polo. También me acompaña Julio Schilling. Julio, hay una información aquí que dice que el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara va a votar mañana sobre si debe divulgar información financiera más confidencial sobre Hunter Biden, y esto lo informó político. No está claro cuál es la información, pero se refiere a inteligencia que los republicanos obtuvieron de los denunciantes del IRS, según el informe. Esta información está protegida por leyes de privacidad, pero al votarla en privado, los legisladores pueden eludir las restricciones para hacerla pública. Es el mismo mecanismo que utilizaron los legisladores para publicar las declaraciones de impuestos de Donald Trump y la información confidencial sobre el presidente Biden en junio. En ese caso, el Comité de Medios y Arbitrios votó a favor de revelar el testimonio de los denunciantes sobre la supuesta interferencia política en la investigación fiscal sobre Biden realizada por el fiscal federal de Delaware, David Weiss. Debería decir, no la supuesta interferencia, sino que ya se sabe que el Departamento de Justicia ralentizó, demoró la investigación y obstaculizó la investigación, según testimonios de denunciantes o whistleblowers. ¿Qué crees tú de esto? Entiendo que caeríamos en el campo de la especulación porque todo se va a revelar si es que se revela mañana. Ahora bien, en el contexto de la situación de Hunter Biden, en el contexto de la demanda que le puso a Rudolph Giuliani diciendo que Rudolph Giuliani, al revelar información, violó su privacidad y en el contexto del juicio político que le están o le van a hacer supuestamente a Joe Biden, ¿qué crees tú de esto? Mira, Jorge, voy a parasfaciar al apóstol de la independencia de Cuba, del tirano Dito Dimas. Y en este caso yo creo que me causa gracia que alguien que básicamente no tuvo ningún pudor de estarse retratando desnudo, empericado, con prostitutas, tenga ahora problemas de privacidad. Yo creo que hay que publicarlo todo porque esta guerra se va a ganar la opinión pública. El Departamento de Justicia del actual gobierno de Biden es un instrumento politizado que no tiene nada que ver con la justicia y jamás van a hacer nada en cuanto a una rendición de cuenta, ni al hijo del presidente ni al presidente. Pero eso no quiere decir que no hay que hacer esto público porque ahí sí se está ganando la batalla y las encuestas reflejan. Por eso vemos todos estos movimientos, amenazas de otro coronavirus para de nuevo preparar el terreno en cuanto a las boletas. Estamos viendo todas estas guerras en las cortes para inhabilitar el presidente Trump para que no se pueda postular. O sea, están tratando de todo y van a seguir tratando de todo. O sea, esa es la pura realidad. Así que sí, lo tienen que hacer público sin ningún temor porque hasta incluso el argumento de que, bueno, esto pudiera interferir en un proceso judicial. Olvíde, el Departamento de Justicia no va a hacer nada, no va a hacer nada. Ya esto está decidido. O sea, aquí estamos. Ya esto está. Es una decisión que está amañada desde el principio. De lo contrario, hubieran tomado acción contra el hijo del presidente hace mucho. La evidencia, por favor, nada más que miren esa computadora, miren la aplicación de las armas que falseó o cometió fraude. Y no ha pasado absolutamente nada. Lo pasa ya cuando, sobre todo, surgen los files de Twitter, gracias a Elon Musk, que se hace público. Y imagínate, han quedado desnudos el papel del FBI, del Departamento de Justicia en todo esto. Sí, es tremendo. Acaba de salir una noticia en Newsmax que dice que un juez dictaminó que Donald Trump cometió fraude durante años mientras construía el imperio de Real Estate que lo catapultó a la fama y a la Casa Blanca. Eso es lo que dice esta información de Newsmax. El juez Arthur Engoron falló en el día de hoy en una demanda civil presentada por el fiscal general de New York, o más bien la fiscal, encontró que el expresidente y su compañía engañaron a bancos, aseguradoras y otros al sobrevaluar masivamente sus activos y exagerar su patrimonio neto en el papeleo utilizado para hacer negocios y asegurar financiamiento. Estoy leyendo tal cual la noticia. La decisión días antes del inicio de un juicio sin jurado en la demanda de la fiscal Letitia James es un fuerte contraataque a la imagen de Donald Trump como magnate inmobiliario. Me gustaría tal vez ahora o en otro momento darle más análisis a esta información, pero me gustaría sus reacciones. ¿Cuál es tu reacción, Frank? Mira, a mí me preocupa mucho una de las palabras que más me llamó la atención cuando dijiste un juicio sin jurado. Es decir, eso hoy en día, teniendo en cuenta la situación que hay en el país, eso es como un suicidio. Irse a un juicio sin un jurado es un suicidio y te voy a decir por qué. Ahorita estábamos hablando de los argumentos locos que está creando Hunter Biden con esto del laptop y diciendo que se le violó su privacidad y todo eso. Y yo me quedé un poco pensando, y esta es la realidad y es mi experiencia, que tú nada más necesitas un juez dispuesto a escuchar argumentos locos. Y eso es lo que está pasando hoy en día en las cortes. Si el juez está dispuesto a darte un veredicto simplemente porque quiere darte el veredicto, te lo da. Y entonces lo más preocupante en todo esto es que no tienen ninguna responsabilidad legal. Y eso es una de las cosas que yo he estado criticando por muchos años. Yo creo que la ley federal en 1983 se tiene que amendar para también incluir a los jueces en casos en los cuales ellos están violando los derechos constitucionales de diferentes personas. Y esto está pasando, es muy común. Por eso me llamó mucho la atención que dijera que se fueron a un juicio sin jurado. Hay que ver la ley en New York. ¿Qué es lo que dice la ley sobre el jurado? Si es algo que ellos pueden hacer. No entiendo por qué la defensa del presidente Trump iría a un juicio sin jurado. No, no lo puedo entender. Me llamó mucho la atención ese. ¿Cuál es tu reacción, Julio? Fíjate, Jorge y Frank, cómo todo esto es la conclusión de esa jueza. O sea, que empieza por detrás. O sea, que el ascenso de Trump, en su expresión más alta, llegara a presidente. Entonces el puerto baja y dice, es debido a que cometió fraude en todas estas cosas. En otras palabras, eso es lo que, la escalera a la Casa Blanca fue facilitado por el fraude que cometió. Ya te das cuenta que todo esto está amañado políticamente por esta jueza. Pero no solo eso. Por el juez. Es un hombre el juez. Por el juez. Ok, por el juez. Donald Trump, sí, porque hay una fiscal. Sí, la del estado de New York, en este caso. Correcto. El problema es que Trump, primeramente en cuanto a la valoración, la valorización que se hace en cuanto a el valor de propiedades y la cantidad de seguros, igual que el tema de las deudas, los activos, los pasivos, todo esto se basa en mucho, es muy relevante y no hay una uniformidad. O sea, no hay un consenso de cuánto es el valor de mercado de determinada propiedad. Entonces, esto es parte. Imagínate tú, si se va a atacar eso, la industria hipotecaria y de crédito hay que echarla abajo completamente, porque eso es parte de cómo se mueve la base de crédito de los Estados Unidos en estimaciones, que muchas veces la hacen expertos, donde tasan, bueno, esto es lo que vale en el mercado. Entonces, no sabemos si el presidente y su equipo estaban utilizando tasaciones del valor de mercado o valor de acuerdo a lo que dicen los impuestos en la jurisdicción donde están, que siempre hay una diferencia tremenda, o si sacó un promedio. Pero en cada informe debajo estaba establecido lo que se llama un disclaimer, donde el equipo de Trump pues dejaba claro que eso eran estimados. Entonces, aparte, las instituciones que le van a prestar al presidente o que van a tomar la evaluación tienen su propio equipo de investigación, porque de no ser así, pues entonces tú en una aplicación pones lo que quieras y no es que eso te lo van a creer, se va a investigar. Así que todo esto, tanto los préstamos que les dieron como todo ese movimiento en el mundo financiero se basa no solo en tomarle la palabra de lo que el equipo de Trump haya puesto ahí, sino ellos conducen su propia investigación y si fue aceptado, pues entonces hay que ir a esas instituciones que lo aceptaron y ver el qué estándar utilizaban ellos con otras empresas y van a ver que es una cosa parecida. Esto es persecución política simple y llanamente. Sí, muy iluminador eso que tú has dicho, Julio. Muchísimas gracias. Tengo que irme a la pausa. Gracias por haber estado en este segmento con nosotros, como siempre. Como no, un placer. Reitero lo de la iluminación. Gracias. Gracias.